¡Qué ganas de ir al colegio! Para ver a la profesora Ami, reencontrarme con mi amiga Nala, ¡cuánto la he echado de menos! Y para ver a Max. ¡Ay, qué guapo! Y para ver a Spacey. ¡Qué pereza! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Ahora pararse! ¡Mmm, a mí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm, a mí! ¡Mmm, a mí! ¡Mmm, a mí! ¡Mmm, a mí! ¡Ya está! ¡Vámonos al colegio! ¡Un momento! ¿Qué pasa? No, no, no. El colegio está cerrado por el coronavirus durante cuatro meses. ¿Cómo? ¡Hola, perritos! ¿Empezamos las clases a distancia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡No!